Una arremetida contra las bandas que dispararon los índices de homicidios en Tuluá después de la captura de Oscar Darío Restrepo Vales Porrón hace un año, señalado dirigir la banda de los rastrojos en el centro del valle, anunciaron los mandos de policía ante el Consejo de Seguridad realizado en esa ciudad. En Tuluá sí tenemos un caso especial porque tenemos una... se nos ha aumentado algunos delitos como es el homicidio, como son el hurto de motocicletas, pero también donde se les dijo que se tiene un trabajo especial con un pie de fuerza importante para acá, para el municipio de Tuluá y se les informó de unas estrategias que venimos trabajando con la Fiscalía General de la Nación para desarticular varias de las bandas que están generando ese delito como es el homicidio, el tráfico local de estupefacientes y el hurto de motocicletas aquí en el municipio de Tuluá. Tras presentar un informe en donde el índice de homicidios en Tuluá subió al 25% con respecto al año anterior, pero reportó en general un descenso estable en el resto de municipios de la zona, el comandante de la Policía Valle, Coronel Camilo Álvarez, explicó que la división disputa por el control de tráfico de estupefacientes es la causa de ese fenómeno. Y con las bandas estructurales que vamos a atacar en este mes, pues vamos a iniciar el descenso paulatino de estos homicidios que están afectando el municipio de Tuluá y sus municipios. El Consejo de Seguridad escuchó a alcaldes del centro del departamento que solicitaron trabajar conjuntamente en planes especiales de seguridad sobre temas puntuales como la cintalidad vial, el hurto de motocicletas y delitos menores. Lo que hemos establecido aquí es que vamos a hacer un fondo como de seguridad a los municipios, todos los municipios y la gobernación para poder hacer un plan integral de seguridad en cada uno de estos municipios y apoyar en CAIS móviles o en más unidades de policía o en otras cosas que tengan que ver con la seguridad de los ciudadanos. Ya se está haciendo el proyecto de un centro de comando y control en Buga y que además la parte operativa de la policía quede funcionando desde Buga para que todos los siete distritos que dependen de la comandancia del departamento pues se puedan trabajar y rápidamente poder dar resultados de seguridad. Durante la agenda que cumplió la gobernadora en el municipio de Tuluá se refirió a las acciones en el hospital departamental Tomás Uribe Uribe que recibió dos mil millones de pesos para ponerse a paz y salvo con los empleados.